Hasta hoy No pude permitir casi pegarme Hasta hoy me pude perdonar tantas mentiras Hasta hoy mi paciencia ante ti era la misma Hasta hoy, oye bien hasta hoy Mucho he sufrido Hasta hoy tú me has sabido dar tantos martirios Pero hasta hoy te lo voy a jurar casi rabiando Que te voy a olvidar Que te voy a enterrar en el olvido Porque ya me cansé de admitir esta ironía De vivir bajo la tempestad de tu extraña razón Además, no me debes culpar Si enojado te digo Oye bien, lo nuestro se acabó Ha llegado hasta hoy Porque ya me cansé de admitir Esta ironía De vivir bajo la tempestad de tu extraña razón Además, no me debes culpar Si enojado te digo Oye bien, lo nuestro se acabó Ha llegado hasta hoy Oye bien, lo nuestro se acabó Oye bien, lo nuestro se acabó